Semanario trae para ti la reflexión dominical del Evangelio, con el Padre José Luis González Santos Coy. En este domingo Jesús quiere ayudarnos a descubrir cuáles son las vendas que llevamos puestas y que no nos permiten reconocerlo como lo que Él es, el Mesías, nuestro Salvador. Si acaso nos preguntamos qué es eso que no nos deja ver y reconocer a Jesús, la respuesta la encontramos hoy con San Pablo en la Carta a los Efesios, en donde nos recuerda que antes del bautismo estábamos en las tinieblas, pero ahora por el bautismo hemos sido hechos luz. Pero lo que sucede es que muchas veces seguimos en las tinieblas del pecado y eso no nos permite reconocerlo. Por su parte, San Juan en el Evangelio nos presenta el milagro en el que Jesús le da la vista a aquel ciego de nacimiento. Nosotros, por la fe que recibimos en nuestro bautismo, ya no estamos ciegos, ya hemos sido iluminados por Cristo. Sin embargo, al dejarnos seducir por el pecado, nos hemos vuelto a cegar. Algo que me llama mucho la atención de este milagro es que varios creían que Él estaba ciego porque alguien de su familia había pecado, ya que le preguntaron a Jesús quién pecó para que éste naciera así, Él o sus padres. En lo personal, la respuesta de Jesús me llena de esperanza y amor porque para Jesús no hay culpables, solo ocasiones para manifestar el amor y la salvación. Muchas veces muy fácilmente juzgamos y condenamos a los demás por su situación o su limitación. Sin embargo, para Jesús solo hay personas que necesitan experimentar su amor, personas que salvar, personas destinadas a ver la gloria de Dios. Jesús, con un poco de barro y saliva, le untó los ojos y le mandó lavarse en la piscina de Siloé. Este hombre no cuestionó lo que Jesús hacía, simplemente obedeció y pudo ver. Nosotros somos esos ciegos que estamos llamados a recuperar la visión de la fe, llamados a redescubrir a Jesús para que podamos ver todas las maravillas que tenemos a nuestro alrededor, pero necesitamos confiar en Él y obedecerlo en lo que nos pide. Además, lo que más quiere resaltar este evangelio no es ni siquiera el hecho mismo de la curación o el milagro, sino la actitud nefasta e incrédula de todos los demás, ya que, una vez curado, el hombre es interrogado y cuestionado. Aquel hombre sencillo, puro, transparente, lleno de fe y confianza, comenzaba a abrirse a la luz, mientras que aquellos presuntuosos maestros y doctores de la ley, que creían cumplir con todo a la perfección, estaban negando lo evidente, estaban encerrados en su soberbia y creciendo cada vez más en su ceguera interior. Muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. Por las vendas del pecado que llevamos, no queremos reconocer las obras de Dios en nuestra vida o en la de nuestros hermanos, porque nos cerramos a la gracia y a la luz. Incluso, la cerrazón de aquellos hombres era tan grande que llegaron a correr al hombre del templo, pero él, que ya estaba curado, que ya se le habían abierto los ojos físicos y los ojos de la fe, ya había conocido a Jesús. Hoy nos toca preguntarnos a cada uno de nosotros si en verdad ya hemos conocido a Jesús de una manera personal, o bien, ¿acaso nuestro corazón sigue endurecido y cerrado a tal grado que no nos deja reconocerlo? Estamos ya muy cerca de la Semana Santa. No permitamos que nuestro orgullo nos monte en los prejuicios, la incredulidad o la autosuficiencia y esto nos aleje del Señor. Permitámosle que sane nuestra mirada interior, que nos ayude a sanar todas y cada una de nuestras heridas, para que podamos ver con los ojos de la fe y podamos encontrar la felicidad que aquel hombre experimentó después de haber sido sanado por Jesús. Que Dios los bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.